Buenos días, bienvenidos al pronóstico de LIDAN para el día de hoy, jueves 8 de octubre de 2015. En el transcurso de las últimas horas han predominado las condiciones de cielo mayormente nublado en amplios sectores del territorio nacional. Las lluvias más intensas y con actividad eléctrica se registraron sobre el centro y sur de la región Caribe, norte de la región Pacífica y en algunos sectores del centro y norte de la región Orinoquía. Para la ciudad de Bogotá y La Sabana, en el transcurso de la jornada se prevé en condiciones de cielo entre parcial y mayormente nublado. Hay inicios de la jornada llovinas dispersas en diferentes sectores de la ciudad y de La Sabana. Para las horas de la tarde se prevé que las lluvias más importantes se registren en la zona norte y sur tanto de la ciudad como de La Sabana. A nivel nacional, para las horas de la mañana se prevé en condiciones de cielo mayormente nublado y lluvias de varia intensidad en zonas aledañas al archipiélago de San Andrés y Providencia. Sobre la región Caribe, las lluvias más intensas se prevén sobre sectores del litoral central de Córdoba, Bolívar y Sucre. Lloviznas o lluvias ligeras sobre sectores de Cesar, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para la región Pacífica, se prevén algunas lluvias de carácter moderado a fuerte e incluso con actividad eléctrica sobre sectores de Chocó. Sobre la región Andina, se prevé que las lluvias más intensas se presenten en límites entre los departamentos de Santander y Antioquia. Lloviznas, lluvias ligeras hacia sectores de Norte de Santander, Boyacá y Oriente de Cundinamarca. En la región Orinoquía, se prevé que las lluvias más intensas se presenten en sectores de Arauca, Oriente de Casanare y de Bichada. Para la región Amazónica, lluvias de carácter ligero a moderado sobre sectores de Guaynía, Baupés y Amazonas. En horas de la tarde, persistirán las lluvias en sectores aledaños al archipiélago de San Andrés y Providencia. Sobre la región Caribe, las lluvias más intensas se prevén hacia sectores de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de César y Magdalena. Algunas lluvias moderadas al sur del departamento de Córdoba. Sobre la región Pacífica, abundante nubosidad y lluvias de varia intensidad. Sin embargo, las más fuertes se prevén en el departamento de Chocó. Sobre la región Andina, se prevé que las lluvias más intensas se presenten al occidente de Antioquia, los Santanderes y sectores del altiplano cundioviacense. Lloviznas para el eje cafetero. En la región Orinoquia, se prevé que las lluvias más intensas se presenten al oriente de Bichada. Lloviznas o lluvias ligeras sobre sectores del pie de Monte de Arauca, Cazanare y Meta. Y para la región Amazónica, lluvias de carácter ligero a moderado hacia sectores de Guainía, Paupés, Amazonas, oriente de Caquetá y sur de Guaviare. Las alertas vigentes para el día de hoy corresponden a los siguientes temas. Alerta roja por niveles bajos en el río Magdalena. Alerta roja por probabilidad alta de incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina. Alerta naranja por niveles bajos en algunos ríos de las regiones Andina y Caribe, particularmente sobre los departamentos de Tolima, Huila, Valle del Cauca, Bolívar, Sucre, Atlántico, Magdalena y La Guajira. Alerta naranja por probabilidad moderada de incendios de la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía. Alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en las regiones Andina y Pacífica. Recuerde que para mayor información puede visitar nuestro portal de internet www.ideam.gov.co o comunicarse con los números que aparecen en pantalla. De igual forma, te invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android. ¡Suscríbete al canal!